Huevo, yo te quiero a ti, yo sé que tú eres una buena persona y no me lo vas a hacer, ¿no? Mira, Efraín, gente, me trajo, Efraín me trajo mi... Suena, 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 yo estoy teniendo amigos, suena. No, 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 no. Mira, me trajo mi vasito. Chucha, amigo. Mira, amigo. Chucha. No. Un cosmo, un cosmo. Un cosmo, un cosmo. Este sí es un amigo, te quiero mucho. Yo, yo sabía, yo te iba a llamar y le iba a decir que los demás me chupan un huevo, gracias. ¿No es que te llegaba el pincho todo lo demás? Callate, tú me ves al pincho. Ay, ya, ya, le das cuenta que es lo precar. Yo te quiero más. Voy a decir, para que sigas, ¿cuántas horas vas? Falta. Puta, me faltan trece, ¿no? Ah, bueno, feo, feo. Escuchame, disculpa, no me he hecho miso grande, amigo. Huele un buco rarito, pero... Gracias, Efraín, Efraín se pasó, gente. ¡Potón es la voz, gente! Un host pa' posto, amigo. No, gente, me ha traído esto. ¿Vas a hablar después? ¿Vas a hablar después? Voy a ver si es que puedo invitar a Gwin también. Ya. Ya, ya. Ya está, gracias. Voy a poner algo, ya. Esperen, voy a poner algo porque me voy a informar más juego. Ya, gente, estoy con los mocos. Ya cuando baile, ya me destrabo. No me importa que me dé a Copiliki. El Copiliki. Bueno, ya tenemos una invitada, Darlene, más.